Vuelo al mediodía, voy a Washington, mañana tenemos a las 11 la reunión bilateral, el primer ministro Trudeau a las 11, luego vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris y a la una de la tarde mañana es el encuentro con el presidente Biden y a las cuatro de la tarde es la trilateral, vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. Ese es el programa, ya descansamos allá y en la mañana regresamos para estar el viernes al mediodía de regreso en la Ciudad de México y el sábado es 20 de noviembre, aniversario del inicio de la revolución y vamos a estar en el desfile militar. No, no, no está, pero si sale la conversación pues también lo tratamos, explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es muy sencillo, lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas a robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos, ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México. ¿O qué? ¿No vamos a defender los intereses del pueblo? ¿No nos pusieron para eso? ¿O nos pusieron para estar de empleados de empresas saqueadoras que se dedican a medrar? ¿No?